En cualquier momento, ve un pipodromo.com para sus apuestas online, les informa que rompan fila porque arrancan, es pareja, brinca en la punta del tordillo, Sol Naciente, una cabeza contraindicado, que sale a forzar el tren de carrera en la parte de arriba con buena velocidad, sale desplazando Charles O'Nagel, avanzando por fuera, Sol Naciente mantiene el comando a 800 metros, mantiene medio cuerpo, segundo está avanzando Charles O'Nagel, en la parte interior indicado a 3 y medio está corriendo Curinao, pasaron 23 fladas, la punta la mantiene Sol Naciente, mantiene el comando contra el ejemplar indicado, afuera Charles O'Nagel, corriendo en el tercer puesto, en el cuarto Curinao, en la parte de arriba está Cerbero, viene atropellando a Oxos Kinder, en plena recta que está dividiendo, la punta la mantiene Sol Naciente, mantiene el comando a 300 metros, mantiene la punta por cuerpo y medio, en 48, 1, 2 en la buena, para el ejemplar Sol Naciente, en el segundo está avanzando Curinao, afuera va quedando indicado y cierra Peraleño, Sol Naciente se despega, con 2, 3, 4 en la punta, y la bota de Miguel Martínez, mantiene 5 largos, Sol Naciente llegando al Epeu, gana Sol Naciente, Curinao Peraleño indicado a Oxos Kinder de Kabulaya, Matra va culminando, en la parte central de la cancha, Chico, adentro Charles, al final, en el último para Cerbero, número 10.